Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos El Fantasí, el Fantasí, el Fantasí Damas y caballeros, sean bienvenidos Estás a punto de sentir, la Fantasía del Momento La Fantasía que está imponiendo el ritmo en toda la República Mexicana Llega el impresionante sonido al Fantasí Con lo mejor de la música versátil No te es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz En los años 1600 Cuando el tirano mandó Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Riquitón Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Banda 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 Dime cantinero Tú sabes se penas A los cuantos tragos Y olvido de ella Corritos Corritos Casi catorce años sin ir a mi tierra A donde nací Y dice mi padre Que ya está muy viejo Y no quiere venir Y mucho más Así que ponte cómodo Porque llega directamente desde Guadalupe Victoria Guerrero México Guerrero México Sonido Sonido El fantasi Sonido El fantasi El fantasi Y la música de otro nivel Ya me ha informado que tu novio es un insípido aburrido Que le hizo gata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Un über Bienvenidos Welcome Welcome